¿Te gusta este accesorio? En este video te enseño como hacerlo. Necesitas esto. Hilo transparente de nylon como el que se usa para pescar. 19 cuentas del color que quieras. Tijeras. Una argolla pequeña. Pinzas. El colgante. Listón de diferentes colores y texturas. E hilo cola de rata. Lo primero que hay que hacer es cortar una tira de hilo transparente de 60 cm. Vamos a trabajar con este hilo. Es un poco difícil distinguirlo en el video. Por eso usaré este hilo azul para explicar el procedimiento. Tú puedes trabajar directamente con el hilo transparente. Dobla el hilo por la mitad juntando ambas puntas. Después inserta dos cuentas. Empújalas hacia el fondo y a continuación inserta una cuenta a través de los dos hilos. Luego inserta una cuenta en cada hilo y acomódalas al fondo. Vuelve a insertar una cuenta por los dos hilos. De nuevo una cuenta en cada hilo. Otra cuenta en los dos hilos. Y una cuenta en cada hilo. De nuevo una cuenta en cada hilo. Debes de tener algo así. Pon cuatro postes de dos cuentas. Acomoda la figura y haz dos nudos. Toma el hilo de arriba y pásalo por en medio de esta cuenta. Mete otra cuenta. Y pasa el hilo por en medio de estas cuentas. Mete otra cuenta. Y pasa el hilo por en medio de la última cuenta. Ahora nos vamos del otro lado. Con el otro hilo que nos quedó. Tómalo y pásalo por en medio de esta cuenta. Inserta una cuenta. Y pasa el hilo por la cuenta que sigue. Mete otra cuenta. Pasa el hilo por en medio de la siguiente. Inserta otra cuenta. Y pasa por en medio de la última cuenta. Toma el hilo y pásalo por en medio de esta última. Vuelve a insertar una cuenta. Pasa por en medio. Inserta otra. Y pasa de nuevo por en medio. Si quieres, puedes descargar el diagrama para apoyarte durante el procedimiento. Llegamos hasta el final de esta fila. Pasa el hilo por en medio de esta cuenta. Mete la última. Y pasa por en medio. Ya para terminar, pasa el hilo de arriba por en medio de esta cuenta. Luego el hilo de abajo por en medio de esta. Haz un nudo. Y listo. Terminaste el corazón. Con el hilo transparente, el corazón luce así. Del lado izquierdo vamos a poner la argolla. Ábrela con las pinzas y métela. Deja esto de lado. Toma tu regla y corta dos tiras de listón de 30 cm y dos tiras de hilo cora de rata de 60 cm. Ya que las tengas, dobla las tiras de 60 cm por la mitad y corta. Deja de lado. Abre la argolla. Mete los hilos. Y cierra con las pinzas. Y cierra con las pinzas. Haz un nudo. Y jala cada tira para apretar bien. Inserta cuentas en los hilos delgados como más te guste. Y haz nudos para que no se salgan. Puedes variar el número de cuentas y la distancia entre sí. Corta los listones en diagonal y quema las puntas de todos los hilos para que no se deshilache. A continuación, toma el corazón. Hay que meter la argolla en alguno de los hilos del nudo. Ciérrala con las pinzas. Y terminaste tu accesorio. Si varias la base del colgante, puedes hacerlo llavero. Pin. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y compartir con tus amigos. Conoce otras técnicas. Y estos videos. Visita también el sitio web, craftinggeek.me. Adiós. Gracias. Gracias.